Las palabras de desconocidos no duelen señoritas, esta frase quedará sin duda en la historia no solo de Calcifer sino del internet hablo hispano como una de las mayores ironías y lo fuerte que puede pegar el karma Hey que tal soy Critica del Extremo y hoy hablaremos, opinaremos y haremos una reflexión profunda de lo que significa el karma y como en este 2022 se la ha agarrado contra Dummy Calcifer El karma es el Nelson de los Simpsons y Dummy Calcifer son Barr y Milhouse Los ha tomado como su nuevo hobby, cada semana sale algo diferente No me cabe duda que esto quedará marcado como un hito en la historia del internet hablo hispano de como un nazi honorario fue traicionado por otro nazi honorario Pero antes de iniciar como siempre deja tu like, suscríbete, comparte el video y comenta sobre todo comenta que eso ayuda muchísimo al algoritmo de Youtube para que nos pongan recomendados otra vez También sígueme en mis otras redes como en Twitch en donde hablamos de este tema con la gente y aprovecho otra vez para decirte que te suscribas, que según Papi Youtube Gran parte de mi audiencia no está suscrita, como puede ser, aprovecha, suscríbete y activa la campanita Ahora sí, empecemos Dicen que no hay peor traición que la que te hace un amigo y es que ahí es cuando duele más cuando el engaño, la traición no viene de un desconocido o un conocido rival La traición realmente duele cuando el quien lo hace es la misma persona a la que apoyaste y creíste que le confiaste todo y para él solamente fuiste una flatulencia ahí es cuando el dolor llega hasta el alma Con esto no intento romantizar y mucho menos victimizar a Calcifer Como dije en el inicio, todo esto se lo podemos conceder al karma que se lo ha ganado con el tiempo Él mismo se ha encargado por años en llenar esa mochila con cosas nefastas pensando que tener la fama de internet le da pase libre para hacer varias cosas nefastas con la vida y el trabajo de las personas Lo que queremos resaltar acá es la hermosa ironía de cómo hace unos meses valientemente en su cuenta de Youtube decía esto Las palabras de desconocidos no duelen señoritas A pasar a esto Y es que si hay algo que destacar en toda esta temporada 2022 son dos palabras La ironía y el karma La ironía por todo lo que está sucediendo en este anime De cómo Jerry pasó de ser médico a ser profeta y presagiar palabra por palabra de todo lo que le iba a suceder a Doom y Calcifer Y es que en el debate de Doom vs Jerry, que estaré resumiendo la próxima semana así que suscríbete y activa la campanita Jerry dijo algo muy cierto y Doom solo atinó a reírse burlonamente Jerry dijo que no hablaría tanto de Doom si no fuera porque cada semana, en cada momento, en cada instante sale algo nuevo de Doom que es igual o peor que lo anterior Doom no tardó nada en darle la razón a Jerry y demostrarle que la única diferencia entre él y Judas es la barba Y es que otra vez la ironía volvería a presentarse para cobrar su venganza Ya que en el video defensa de Calcifer en donde se avalentonó y nos dejó una frase épica que pasará a la posteridad gritando Las palabras de desconocidos no duelen señorita Esas palabras solo serían los clavos para un karma que ya se estaba destinando para hacer su trabajo y que nosotros ya habíamos avisado hace tiempo Y es que esta es otra cosa que debemos mencionar y dejar de separar Gente como Doom o su amigo de cuatro patas siempre se sienten muy valientes en Twitter o en sus videos a sola O con gente muy bien adoctrinada como los seguidores de alienada que tienen prohibido cuestionar No es que sean ovejas simplemente son fieles seguidores Calcifer realmente nunca se alejó de esa imagen y actitud que todos habíamos acusado En Twitter se ponía a dar discursos racistas, insultos horrofóbicos, mentiras descaradas provenientes de la mente de un ultraconservadurismo De la posición política radicalizada a la extrema derecha Por algo terminó cerrando su Twitter Calcifer se ganó a pulso su gran desprecio no solo por su discurso sino por su gran cobardía De fingir demencia a la hora de ser confrontado, bajando totalmente su power level Otra frase que quedará en la historia Y es que esos son Doom y Calcifer, personas que solamente funcionan en ambientes ideales para ellos En donde pueden soltar su personalidad en servidores bien adoctrinados De ahí para afuera, como se vio en el debate de Doom vs. Jerry En todo momento Dumentio utilizaba palabreo para ocultar su odio hacia las personas homosexuales o de otra etnia Por ejemplo, cuando se le cuestionaba sus tweets homofóbicos Él decía que solo eran opiniones y pensamientos de algunos intelectuales del pasado Que para él se les hacía muy interesante y de más chingada O sea, para ocultar su homofobia tenía que usar la vieja confiable Es mi opinión y la de un personaje de hace más de 100 años Doom no puede hacerse cargo ni siquiera de sus propias palabras Tiene que fingir en todo momento un personaje grande Porque por dentro es un patético y muy pequeño renacuajo Todo su ferviente racismo en redes en el debate fue automáticamente cambiado por Yo amo la cultura europea y le tengo bastante cariño a Europa Venga, la persona que no puede hacerse cargo de sus propias palabras Nada puede hacer fuera de su zona de confort Y tanto Doom como Calcifer lo sabían muy bien Y por eso tenían que usar su única arma Fingir en todo momento Y es por eso que se vuelve aún más grande el golpe que recibieron por Jerry A la hora de ser expuestos en sus servidores Por eso, como dije en este video Es aquí donde empieza la gran caída para Doom Porque le dieron en donde más le podía afectar En su imagen Todo lo que Doom y Calcifer siempre negaban Incluso mezquinamente Fue refutado con evidencia Las excusas que antes utilizaban quedaron baneadas Y la gente que los apoyaban se volvieron anónimos y multicuentas Cosa que en 2016 podía funcionar Hoy ya no funciona mucho Y en este caso prácticamente nada Y es que como lo hablamos en anteriores videos La gente del entorno de Doom va cargando con mucho odio Mucho resentimiento Y tanta aversión desmedida se vuelve autodestructiva Aquí es cuando empieza la traición de Doom hacia su amigo Quizás su único amigo Que salió a defenderlo con la frente bien en alta Cuando nadie más lo hacía Doom siempre se ha excusado de que las cosas polémicas que dice Provienen de un ataque de ira De hecho, esa fue su mayor excusa en el debate contra Jerry Pero ya tantas veces te hace pensar que este arranque de ira Es su personalidad nata de Doom Es su actuar normal Lo raro es verlo calmado Y cuando lo está, pues todo indica que está actuando Y es que otra vez se presentó este arranque de ira Contra su amigo Calcifer Por una simple razón Prestarle más atención a su trabajo que al proyecto Nostrafor Una editorial digital Como debe ser la personalidad traicionera de Doom Que por algo tan simple, tan insignificante y entendible Doom no dudó en revelar varios datos privados de Calcifer Y a ver, aquí el foco vuelve a enfocar la personalidad de Doom ¿En qué cabeza se le ocurre revelar toda la información de su amigo? Ya lo dije, aquí no vamos a defender a Calcifer Lo que queremos es enfocar el foco para ver todo el desmadre Y es que si a tu mejor amigo El que salió a defenderte en Twitter El que hizo un video en YouTube para protegerte El que se peleó con el quien te fundó Si así lo tratas a él ¿Cómo tratas a tu comunidad? Y ojo, no es que Calcifer en ese momento lo haya mandado a comprar quesadillas Nada que ver, Calcifer tenía que ponerle más atención a un trabajo más estable Que a un proyecto que hasta ahora sigue más inestable que las criptomonedas Algo completamente entendible como dije Y que cualquier amigo y hasta desconocido habría entendido Y de acuerdo, Doom pudo haberse molestado Por ahí le pudo haber dado una palmada en la frente diciendo Oye, ordena tus tiempos si quieres que esto surja Pero de ahí a filtrar sus datos hay una gran diferencia O sea, no te pases, al menos a Judas le pagaron por eso Y es que como dijo Pochoclo Los Nazis son autodestructivos Confiar en ellos es como confiar en Willyrex cuando te empieza a hablar de NFTs Y esto otra vez el profeta Jerry lo había predicho La gente que está ocasionando la caída de Doom No es el Loomposti, no era Jerry Era gente de su propia comunidad que ya se había hartado de él Y ahora estos grandes hombres de internet Que siempre se pintaron como los políticamente incorrectos Y agresivos en sus críticas Se tienen que ocultar bajo la piedra más profunda que encuentren Ya lo hemos dicho en este canal Y es que los políticamente incorrectos conservadores No son los grandes monstruos que se pintan Son débiles que se tienen que ocultar en multicuentas Por no poder hacerse cargo de sus propias palabras Calcifer se fue con su último video en YouTube Diciendo las palabras desconocidos no duelen señoritas Y hoy se va de las redes por palabras desconocidos que dolieron Dolieron y dolieron mucho Y duelen con mucha razón Ya que mucha gente dice que lo que está recibiendo Calcifer Ya es bastante Y yo les entiendo que tengan ese sentimiento A ver, en este lado no se está tan acostumbrado a hacer este tipo de funas Y se entiende Pero quiero que recuerden algo Esto no es culpa de Jerry Y tampoco es culpa de ustedes Esto es culpa de Calcifer Y su confianza y alianza con Doom Ellos mismos se encargaron por bastantes años En llenar una mochila llena de odio y resentimiento No me cabe duda que si los papeles fuesen diferentes Y ellos estuvieran en la posición de dañarnos Lo harían sin pestañear Es más, lo harían con una sonrisa en la cara Y lo seguirían haciendo Como lo hicieron durante tanto tiempo Atacando injustamente a gente inocente Eso es lo que les prende Sentir lo que nunca fueron en sus vidas Valientes y fuertes Pero detrás de un teclado Y con gente anónima acompañándolos Señores, el karma ha llegado Y es normal que ustedes tengan algo que ellos tampoco tienen Empatía Pero deben recordar la clase que son estos dos sujetos Personas que buscaban dañar la vida de varios inocentes Mientras adoctrinaban la mente de pequeños Si ellos en estos últimos años O venga, inicios de estos años Hubieran mostrado arrepentimiento O un cambio Otra sería la historia Pero venga, eso nunca pasó Doom y Calcifer siempre fueron los mismos Hasta el último instante Hasta el día de hoy Siguen siendo exactamente lo mismo Incluso cuando la situación pedía a gritos fingir Ellos seguían demostrando su intolerancia Y es que su homofobia Su racismo Es más fuerte que ellos Podemos decir que su esposa O bueno, no sé cómo esté ese asunto Porque han salido varias cosas al respecto Y si son reales Solamente nos darían la razón A la hora de señalar Lo peligrosa que es la mente de Calcifer Pero podemos decir que su familia O gente en torno a su familia No tiene la culpa Y es lamentable Es muy lamentable Que se vean perjudicados Por ser parientes de un impresentable Volvamos a enfocar el foco De lo autodestructivo Que son gente como Calcifer Porque cuando tiras una piedra al mar El impacto no se queda quieto Repercute por todos lados Ser alguien tan intolerante Tan nefasto como lo han sido ellos No solamente afecta a uno Afecta a varios Y muchos de ellos inocentes Los primeros suelen ser la familia ¿De dónde creen que vienen Los primeros instigadores Para que los hijos vayan A las terapias de conversión? De la familia Luego podemos hablar Del entorno social Y otros ambientes Pero si el hijo No tiene una familia Que lo apoye Una familia más abierta A la libertad Y no encerrada En el conservadurismo ortodoxo El primero que recibirá el daño Será el hijo Por parte de la intolerancia familiar Y es que es más fácil Combatir la discriminación Cuando tu familia Te enseña desde pequeño Los valores importantes Valores que la agenda conservadora Está muy interesada En destruir Y es que más allá De lo que digan los conservas Y esto también se le incluye a Doom Aquí si tenemos una preocupación real Por la familia Por la diversidad familiar Y la vida libre Que se puede tener No es un sueño Y mucho menos fantasía Querer vivir sin discriminación Prohibir las terapias de conversión Asumir derechos Que siempre debieron ser dados Y tampoco está prohibido Tener una familia Y preocuparse por ella Cosa que Doom Y Calcifer No hicieron En ningún momento Ya lo decía Doom En su debate Él prefiere su ideología Nefasta Antes que su familia Esta es la gente conservadora Que antes que ver por los suyos Por su familia Prefieren ver por sus dogmas Esta gente si es peligrosa Pero no para nosotros Sino para sus hijos Y para su familia en general Por eso Es natural que nos preocupemos Ay 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 Como es que ha cambiado el mundo Ya que otra vez No me cabe duda Que si esto hubiera sucedido Allá En 2016 La historia sería Totalmente otra En principio Porque este canal Estaría canceladísimo Sin embargo La sociedad ha ido cambiando Ha sido un progreso lento Pero seguro La gente Ha madurado Y las leyes Se acercan cada vez más A nosotros Y se alejan de costumbres Nefastas Este cambio no se hizo solo Se hizo con el aporte De varias personas La lucha de varios sujetos Que se hartaron De un sistema Y gente discriminadora Y ahora por fin Están cancelando A personas como Doom y Calcifer Como dije en el primer video Ellos son uno De una enorme lista De fachutubers Que queda cada vez Más expuesta Y cada vez los años Les hacen más daño Calcifer se intentó cuidar De todos Discutió con todos Retó a todos Pero no se dio cuenta Que de la persona Que más se tenía que preocupar Era de su mejor amigo Y es que al parecer No hay peor enemigo De un nazi Que otro nazi Gracias por quedarte Hasta el final Y suscríbete Que se viene un resumen Al extremo del debate De 8 horas De Doom vs. Jerry Así que activa la campanita También sígueme En mis otras redes Que estaremos hablando Más de este tema Y otras cosas varias Los sábados A las 8 pm México Eso ha sido todo Por mi parte Y nos vemos Hasta la próxima Más